Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos sean al canal de CD. Yo soy CD y este es mi canal. El día de hoy vamos a tener el octavo perfil de una miembro de Keyaki Saga 46 y se trata de una de las miembros más importantes del grupo, la miembro fundadora de Hiragana Keyaki y el complemento ideal de Hirate Yurina, la idol que caminó por un sendero distinto a todas las demás y estuvo en dos grupos en simultáneo. Estoy hablando de la gran Nagahama Neru. Sin más, vamos al video. Nagahama Neru. La Keyaki Solitaria Introducción Nagahama Neru, nacida en Nagasaki el día 4 de septiembre del año 1998, fue la primer líder y miembro fundadora de Hiragana Keyaki Saga 46, actual Hinata Saka. Y fue miembro de Kanji Keyaki Saga 46, actual Sakura Saka. Debutada el día 30 de noviembre del año 2015 en el programa de variedad de Keyakite Kakenai, como miembro unida bajo condiciones especiales que llevaron a la fundación de Hiragana. Neru fue una miembro de carácter positivo, animado y bondadoso. Se sacrificaba continuamente para ser útil a sus señoras en Kanji y a sus inferiores en Hiragana, y soportaba mucho para poder cumplir con sus obligaciones en la agenda idol. Neru le agregó mucho color al grupo, siempre de buen humor y con una sonrisa. Era espontánea y una fuente de apoyo constante para sus compañeras, pero al igual que Hirate, Yurina fue una miembro que soportó una carga extra de presión laboral y sentimientos encontrados con respecto a la carrera y a ella misma, que le generaba mucho dolor. Y aprendió a soportarlo todo en silencio, siempre poniendo los intereses del grupo por sobre los suyos propios. Desde niña, Neru tenía dos sueños, ser empleada de aeropuerto y ser idol. Durante buena parte de su vida, ella se preparó diligentemente para llegar a su primer sueño. Conoció al personal del aeropuerto de Nagasaki y pidió una guía sobre la clase de estudios y requisitos necesarios para lograr eso, ya que quería conocer gente de todos los países. Sus padres eran profesores, por medio de ellos conoció a una maestra extranjera que enseñaba inglés, y se decidió a estudiarlo, lo que le permitió desenvolverse después en futuros viajes con su familia que le harían conocer Corea, London y Norteamérica. Ya de vuelta en Japón y en plena secundaria, se enteró de las audiciones del proyecto Torii Sakafoki Shikuzu y decidió probar suerte. Sus padres no creían que ella pudiera lograrlo, e intentaron persuadirla para renunciar, pero, debido a su insistencia, aceptaron que pruebe. Sin embargo, ella y su madre harían un pacto. Sea cual sea el resultado, ella volvería a su pueblo en Nagasaki. Neru increíblemente superó las pruebas preliminares, y, paso a paso, se acercaba a la audición final. El día de la audición final, Nagahama, emocionada y llena de ilusiones, estaba cerca de presentarse a lo que podría ser el cumplimiento de su sueño. Anteriormente había hablado con su madre, la cual le dijo que debía renunciar y volver, pero ella, confiando en que podría ganar, decidió probar una última vez, desobedeciendo así a su madre. Ya que su deseo de ser idol estaba a un paso de ella, pero horas antes de la presentación de la primera generación de Torii Sakafoki Shikuzu, su madre llamó a la producción desde el aeropuerto mismo de Nagasaki, avisando que se la llevaría a casa y que no debía participar. El puesto de audición número 17 estuvo vacío ese día, Neru volvía a casa con el corazón destruido, y el grupo Torii Sakafoki Shikuzu, nacía bajo el nuevo nombre Keiakisaka Foki Shikuzu, el día 21 de agosto del año 2015. Neru contuvo sus sentimientos todo el camino de regreso, pero cuando entró en su casa en su pueblo y vio a su padre, sus emociones explotaron en llanto, momento desde el cual entraría en una crisis depresiva que la mantendría llorando permanentemente. Los padres jamás habían visto a su hija en ese estado, y así pasó un tiempo. Neru no mejoraba, y el corazón de su padre también se entristeció, así que decidió llamar a la producción para explicar la situación y pedir una segunda oportunidad. Él estaba tan dolido como su hija, y decía que, si era necesario, se arrodillaría y rogaría por una segunda chance. El staff analizó su caso, y revisó los archivos de las audiciones de Neru, y vieron sus buenas calificaciones y actitudes que le habían llevado hacia la final. Decidieron invitar al matrimonio junto con su hija a un concierto de Nogisaka 46, donde, al ver el esplendor de las señoras de Nogisaka, el corazón de la madre de Neru cambió de opinión, y decidió que, si su hija se volvía una idol, ella la apoyaría. También, ambos entendieron, gracias a las grabaciones de los padres de las señoras de Nogisaka, que cada pareja tenía sus propias preocupaciones y miedos con respecto a dejar que sus hijas se aventuren en el mundo. Al final de la gala, la familia se reunió nuevamente con el staff, el cual no solamente le dio una segunda oportunidad a Neru, sino que directamente la invitaron a formar parte del grupo en forma inmediata. El sueño de Neru se cumplía el día 30 de noviembre del año 2015, cuando fue presentada en el noveno programa de variedad de Keshakite Kakenai, y no solamente eso, sino que también se anunciaba que Neru sería miembro de un nuevo grupo idol que sería hermano menor de Keshakisaka 46. La historia de lucha de Neru inspiró a una generación entera de jóvenes y niñas que compartían sus sentimientos. Las audiciones se llevaron a cabo, con lo que meses después, el destino le daría a Neru 11 grandes compañeras que la acompañarían bajo su mandato como las 12 hiraganas originales. Nagahama Neru se había convertido en la líder y en la fundadora de Hiragana Keshakisaka 46, que años más tarde se convertiría en Hinatasaka 46. Nosotros somos Hiragana Keshakisaka 46, ¡Gracias por ver el video! Su camino a Idol Una vez confirmada, Nagahama Neru de a poco se fue integrando al grupo de las Kanshiis, participando de distintas actividades en el programa y en campañas de apoyo a sus señoras. Su objetivo era aprender la mecánica del mundo idol para recibir a sus futuras inferiores y poder transmitirle sus conocimientos. El público aceptó a Neru de inmediato debido a su historia y le dieron mucho amor y apoyo, con lo que ella se hizo un nombre rápidamente en el 46. Participó de la campaña Alianza con los Comediantes, del primer sencillo del grupo, Sirento Majority, que fue lanzado a inicios de abril de 2016. Y si bien no participó de ninguna canción grupal con las Kanshiis, ella tuvo su primera canción representando a Hiragana en dicho lanzamiento. La canción se llamó Norio Kureta Bus y plasmaba los sentimientos de Neru en aquel momento. En la canción la acompañaba un pequeño equipo de las Kanshiis. Poco después, ganaba el título La Reina Inteligente, luego de superar a sus compañeras en un concurso sobre conocimiento académico y cultura general. Semanas después del lanzamiento, el día 8 de mayo de 2016, fueron anunciadas las 11 candidatas ganadoras de la audición para conocer a la primera generación de Hiragana Keiyagisaka 46, aunque iniciarían su entrenamiento separadas de Neru, a la cual solo verían ocasionalmente. En julio de 2016, Neru participaba del primer dorama del grupo, siendo este Tokuyama Daigoro wa Darega Akoroshitaka, o ¿Quién mató a Daigoro Tokuyama? en donde el personaje de Neru tiene un tic muy particular. Un tiempo pasó y se acercaba el lanzamiento del segundo sencillo. Durante el Zenbaksu de Sekaini wa Aishikanai, llevado a cabo el día 27 de junio de 2016, cuyo título sería lanzado el día 10 de agosto, se anunció que Neru entraría al Zenbaksu en la fila media y que pasaría a ser miembro activa tanto de Kanshi como de Hiragana. Poco después, las 11 Hiraganas serían también presentadas en el programa, junto a Neru. La canción de Bug de este grupo también sería lanzado en el sencillo. Neru participaría de su primera canción principal como Kanshi y su primer doble senterato junto a la novata, Kakisaki Memi, como Hiragana. A partir de este momento, Neru se iría formando como una miembro activa en dos grupos y desarrollaría sus habilidades en múltiples áreas del entretenimiento, a la par que sus compañeras de Hiragana se afianzaban como grupo, el cual fue integrado al programa de Kejakite Kakenai a mediados de marzo del año 2017 y compartiría en pantalla regularmente con sus senpais. El día 5 de abril de 2017, fue lanzado el cuarto sencillo del grupo, estoy hablando de Fukuyawaon. Esta es la primera vez que Neru entra en Zenbaksu en la primera fila, junto a la center, Hirate Yurina, mientras que, simultáneamente, Hiragana Kejaki con el dúo Nagahama Kakisaki siguen lanzando canciones. En julio de 2017, se producen dos cosas importantes en el grupo, el anuncio del lanzamiento del primer álbum de Kejaki Saga 46 y días después, en el día 22 y el 23 de julio, se produce la genial primera edición del mega evento anual llamado Kejaki Saga Kyo wa Koku, o República Kejaki, llevado a cabo en el bosque de coníferas del parque de atracciones Mount Fujikyu High Line. Neru demostró sus habilidades coreográficas al aparecer en las canciones de los dos grupos. El concierto fue un rotundo éxito. Sin embargo, por esas fechas, ya Neru empezaba a verse afectada por el desgaste físico y mental que suponía ser parte de los dos grupos, y al mismo tiempo debía atender sus deberes de agenda ídol, trabajos ajenos y encima su vida privada. El cansancio en Neru comenzaría un proceso de degradación que haría que el staff a cargo tomara una decisión drástica. El día 27 de septiembre del año 2017, junto a los resultados del senbatsu del quinto sencillo, se anunciaba que Nagahama Neru dejaría de ser miembro de Hiragana Kejaki. Este hecho también fue el inicio de la separación total de ambos grupos que se produciría un tiempo después. Con la llegada de Sasaki Kumi al mando de Hiragana y el cambio de nombre hacia Hinata Saka. Pero eso es de otro video. A partir de este punto, Neru podría concentrarse en un solo grupo y podría recuperar fuerzas. Con la llegada de la Second Hand, los planes para el primer dorama de las Hiraganas, de nombre Remind, cambiaron, ya que Neru había dejado un espacio libre y la producción decidió hacer un casting interno entre las novicias recién llegadas de la Second Hand de Hiragana para reemplazar a su ex líder. Nagahama ganó popularidad como una de las grandes figuras del 46. Co-protagonizó el segundo drama de las Kanshis junto a Hirate Yurina, llamada Sankoku na Gankyaku Tachi o La Audiencia Cruel. También brilló en un dúo con la propia Hirate Yurina y en una unit especialmente popular del grupo junto a Oseki Irika y a Koike Minami. Además de ser miembro de la unit especial colaborativa del 46 y el 48, de nombre Sakamichi Eikibi y de ser center de la canción Kokyo no Nai Jidai. También lanzó un libro de fotos en solitario que fue un éxito rotundo en ventas, debiendo tener varias reimpresiones. El photobook se llamó Kokokara y fue lanzado el día 23 de diciembre del año 2017. Así pasó el tiempo participando de múltiples actividades dentro y fuera del grupo. A inicios de 2019 y ya entrando al principio del fin de la era dorada de Kishikisaka, unos rumores empezarían a correr por el ambiente. Rumores que tristemente se confirmaron el día 7 de marzo de 2019. Fecha que enero sorprendería al mundo al anunciar su graduación del grupo. En aquel entonces corría el rumor de que ella estaría saliendo con un joven conocido por esas fechas. Incluso se decía que estaría embarazada, lo que aparentemente la habría impulsado a graduarse ante ese tiempo. Otros rumores apuntaban a que había ciertos detalles en la relación entre ella y Hirate Yurina, cosa que voy a hablar pero en otro video. Sea cual fuere la razón, una de las miembros más queridas y trabajadoras de Kishikisaka 46, aquella que fue la fundadora y líder de uno de los grupos idol más importantes en la actualidad, aquella que debió pasar por muchas cosas para ganarse al público y que trabajó incansablemente por sus compañeras, se iba. La graduación fue llevada a cabo el día 31 de julio de 2019. El día 4 de agosto se emitió un episodio especial de despedida dedicado a Nagahama, donde ella compartiría unas últimas palabras con el público y con cada miembro en particular. Todos lloraron, incluso Tsuchida y Sawabe por todo lo que ella era en el grupo. La luz de Kishikisaka 46 se había apagado. Nagahama Neru, la gran Kishiki solitaria, se había ido. Carácter Neru fue una miembro de carácter generoso. Ante todo se preocupaba por los demás. Ella constantemente cuidaba sus formas de conducta y se posicionó a sí misma como una inferior de sus señoras, por más que ellas no la veían así, cediendole su lugar, comida y demás. También era muy esforzada y autoexigente. Ella era especialista en sobrepasar sus límites a una costa de su propia salud con tal de cumplir con su doble rol, tanto de líder de un grupo como de miembro de otro. Era determinada y tenaz. Cuando quería algo, se esforzaba por trabajar diligentemente hasta conseguirlo. También fue una miembro muy atlética, siendo de las más rápidas y resistentes físicamente y muy intelectual, siendo la miembro más inteligente de los dos grupos, superando a Yonetani Nanami de las kanjis y a Kageyama Yuka de las hiraganas, teniendo notas escolares muy altas en todas las materias y llegando incluso a las finales de concursos de preguntas y respuestas en Nagasaki. Algo que a ella no le gustaba era que la categoricen. Ella siempre iría por libre camino, casi por instinto natural. Si alguno le etiquetaba en algún concepto en particular, casi por inercia haría algo diferente. También fue una miembro que sufría un miedo extremo hacia los fantasmas o al terror en general. Ella literalmente lloraba a gritos durante las pruebas de tensión tanto en el hospital abandonado como en el parque de diversiones Monte Fujikyu Hailang. Ella la pasaba muy mal a la hora de enfrentarse a lo sobrenatural. Neru fue una miembro muy rica en contenido, pero siempre cargó con una mochila en particular. Fue un shock para todas las miembros cuando ella reveló que se sentía una inútil y una molestia que solamente causaba problemas al no poder cumplir con todo debido a su cansancio y otros factores. Ella siempre se menospreció en ese sentido. Creía que todo lo que hacía estaba mal y no merecía ser miembro ni de Kanshi ni de Hiragana. Pero sus compañeras no dudaban en decirle repetidamente que ella era una pieza clave dentro del grupo, lo que la hacía sentirse algo mejor, pero aún así, luchaba constantemente con esos sentimientos de inferioridad. En general Neru fue una miembro con matices de personalidad muy marcados, pero la mayor parte del tiempo se mantenía contenta y animada, agradecida de poder hacer lo que amaba. Si bien luchaba con sus sentimientos internos, se aseguró de que eso no le impidiera forjar una amistad con sus compañeras o disfrutar de todos los logros conseguidos a base de su duro e incansable trabajo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Sexy? ¿Sexy en la cara? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, bien, bien. ¿Qué es eso? 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 Conocida como la Keshaki Misteriosa, Nagasawa Nanako fue una de las Keshakis originales, la cual era de la clase excéntrica y gran amiga tanto de Nagahama Neru como de Watanabe Erika. Nanako y Neru compartieron mucho tiempo privado y forjaron una comunicación muy fluida. Neru insistía en volverse una mejor amiga de Nako una vez graduada. Juntas protagonizaron el primer programa de Keshakite Kakenai en el extranjero, recorriendo una zona comercial en Corea. Fue una de las dos kiraganas originales. ¿Qué es la Keshakite K pela keshakite Kekitzaki Memi? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No, no! Sí, eso es lo que me queda. Conocida como la muñeca francesa de hiragana, Kakisaki Memi fue una de las doce hiraganas originales, perteneciente a la clase kawaii y especializada en el burikko. Fue la genuina primera center de hiragana junto a Nagahama Neru. Memi y Neru forjaron una relación prácticamente de hermandad que traspasó la agenda laboral. Memi admiraba profundamente a su líder y se hicieron cercanas en las primeras etapas del entrenamiento. Brillaron con su doble centerato durante los primeros tiempos de hiragana, Kakisaki. Conocida como la Keshaki Incomprensible, Watanabe Rika es la leyenda viva del 46. Perteneciente a la clase excéntrica, Rika se hizo muy amiga de Neru, quizás al mismo grado que Nagasawa, e incluso un poco más. Ellas desarrollaron un compañerismo sólido. Ejemplo de esto fue durante la batalla del año del cerdo, donde Rika peleó a capa y espada con su gai-sama para tener a Neru en su equipo. Conocida como la última hiragana, a pesar de ser una jinata, Kageyama Yuka es considerada la última miembro de hiragana activa en todo el mundo, debido a que estaban hiatus durante el cambio de nombre formal del grupo. Al ser una miembro de la clase intelectual, Kage es una de las más inteligentes del grupo. Durante la era kanji y hiragana, Kageyama era considerada la contraparte de Yonetani Nanami de las kanjis, y con Neru desarrolló una relación de amistad y rivalidad. La verdad es la gran responsabilidad de Kageyama. ¡Es increíble! Habilidades Una de sus habilidades fue aguantar la respiración. En el programa falso de Keisha Bingo, ese que fue una broma para todas las miembros, Neru mostró su increíble habilidad de supervivencia subacuática. Al crecer en el campo y en la isla de Goto, Neru adquirió habilidades de supervivencia que no tienen otras miembros, excepto Monisha, tales como pescar, comer bichos, hacer fogatas y matar osos. En algunos momentos del programa pudo relucir sus habilidades. ¡Viva! 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 Al ser miembro activo en dos grupos, Neru tuvo el doble nivel de exigencia física para cumplir con sus señoras en kanji y ser señora de sus inferiores en hiragana, y cumplió. Neru podía aprender múltiples coreografías para interpretar en los dos grupos. Neru fue una miembro francamente desbalanceada. No era muy buena cantante, pero sí una bailarina de rango muy alto, casi al nivel de Susumoto. Neru fue una miembro francamente desbalanceada. No era muy buena cantante, pero sí una bailarina de rango muy alto, casi al nivel de Susumoto. Las presidencias también eran muy altos y muy notorios, ya que era miembro de dos grupos en simultáneo. Siendo Center, era uno de ellos. Incluso, reemplazó a Kirate Yurina cuando ella no estaba en condiciones, asumiendo el centerato de manera no oficial. En las kiraganas, Neru compartió un doble centerato junto a Kakisaki Memi y el liderazgo del grupo. Como miembro de Kanji Keshaki, Neru fue una miembro que casi siempre se movió en la segunda fila. La única vez que estuvo presente en la primera fila fue durante el cuarto sencillo, Fukyuwaon, donde estaba junto a la center, Hirate Yurina. Después, en todos los demás lanzamientos, siempre pasó en la fila media. Destacando que siempre fue center en la fila media, exceptuando por el segundo sencillo, Sekai Niwa Aishikanai. Su última participación en el grupo, que fue en el octavo sencillo, Kuroi Hiksuji, fue la primera y única vez que Neru pasó a la fila trasera. Además de tener canciones solistas, Neru fue miembro de algunas units, siendo la primera, Techi Neru Yuichansu, un cuarteto compuesto por Hirate Yurina, Kobayashi Yui, Imaizumi Yui y Nagahama. Esta unit solo apareció para el tercer sencillo del grupo, Futari Saison, y tiene una sola canción, de nombre, Yuhi San Bungnoichi. La segunda unit fue un dúo con la center, Hirate Yurina, de nombre Techi Neru, el cual tuvo una canción, de nombre, Hohoemi ga Kanashi, para el cuarto sencillo, Fukyuwaon. También estuvo en una unit sin nombre, que fue integrada por Koike Minami, Oseki Irika y Nagahama, la cual tuvo dos canciones, siendo la primera, Batroom Travel, para el sexto sencillo del grupo. Garasu wo Ware, y la segunda, Ongaku no Shikutsu ni Kataomoi, para el séptimo sencillo del grupo, Ambivarento. También fue representante de Kejaki Saka en la unit Sakamichi AKB, estando presentes en las tres canciones de esta unit, y además siendo center en la segunda canción, de nombre, Kokyo no Nai Ji Dai, del sencillo número 51 de AKB48, de nombre, Jabaja. Apodos y títulos. Sus apodos son simplemente Neru o Neru-chan. Neru-san, en señal de respeto de parte de las Hiraganas, aunque no fue muy usado. Su título principal, la Kejaki solitaria, deriva de dos cosas. En primer lugar, su camino a Idol. Cómo empezó y cómo terminó, y cómo se sintió con respecto a sus compañeras, tanto las kanjis como las kiraganas, al verse en falta en ambos grupos. Sintió que no cumplió sus expectativas en ninguno, y en la mayor parte del tiempo, sintió que caminaba separada de las demás. A pesar de que fue el motor que impulsó la actividad de sus compañeras. En segundo lugar, su canción debut, donde la letra plasma sus sentimientos de haber entrado tarde y de manera diferente. Y, como dice la propia letra, quedar sola tras haber perdido el autobús que iba a Kejaki Saka. Su segundo título, la reina inteligente, fue ganado en las pruebas de conocimiento de materias escolares y cultura general en los distintos programas del grupo. Su tercer y último título, la mano derecha de Hirate, deriva de la relación pública y privada con Hirate-Yurina, la center eterna de Kejaki Saka. Y las similitudes que ambas compartían en el grupo, al ser miembros con una carga extra de responsabilidad a diferencia del resto. Por ejemplo, el centerato constante de Hirate y la doble posición de Nehru, de alguna manera ambas se desconectaron del grupo, y comprendían los sentimientos la una de la otra. Ya que, simbólicamente hablando, pasaron mucho tiempo solas, aisladas en una multitud. Nagahama Nehru fue una de las miembros más importantes y decisivas que tuvo el 46. El modelo perfecto de center y líder que igualaba a miembros como Hirate-Yurina, Suzumoto-Miju, Imaizumi-Yui y Kobayashi-Yui. Ella fue la causa del nacimiento de Hinata Saka, y al día de hoy su ausencia aún se siente en el grupo. Felizmente, Nehru hoy es panelista y conductora de diversos programas, por lo que podemos seguir su carrera y su camino, aunque ya fuera del ambiente idol. Le agradecemos por todo lo que hizo y le deseamos lo mejor para su vida y su carrera, mientras seguimos disfrutando del legado musical de Nagahama Nehru, la gran Keiyaki solitaria. Cierre Con esto llegamos al fin del video de hoy. Conocimos y recordamos a una señora del 46 que modificó completamente el camino de Keiyaki Saka y dio origen a uno de los grupos idol más famosos y más influyentes en la actualidad. Espero hayan disfrutado. Como siempre, dudas, comentarios y demás son libres de escribir. Abajo en la descripción dejo los links a las redes sociales del canal y a los sitios de interés de los grupos 46. También dejo el link a mi canal secundario y el link al canal de soporte. Muchísimas gracias por ver el video. Si les gustó el contenido los invito a darle like al video, compartirlo y suscribirse al canal, activando la campanita, para recibir todas las notificaciones y que el proyecto crezca y alcance a más personas. Yo soy CD y esto fue el octavo perfil de Keiyaki Saka 46, presentando a Nagahama Nehru. Nos vemos.